Oh, ¿cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. ¿Qué le darías todo mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba? Te he crecido como a la luz del sol en este infierno frío para darme tu calor. Oh, ¿cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sople entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria. Así es como yo contemplo mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Te he crecido como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor. Te he crecido como a la luz del sol, tus ojos en el abismo donde muere mi razón. Oh, ¿cómo quieres que te olvide? Oh, amor, ¿cómo quieres que te olvide? Te necesito como a la luz del sol En este invierno frío para darte tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos en abismo donde muere mi razón Te necesito Te necesito Te necesito